Ok, bueno vamos a comenzar, estábamos diciendo que ya hemos dicho la interpretación que andábamos usando de lo que iba a ser la integral de variable compleja, lo íbamos a hacer a través de, pues, unas formas diferenciales complejas y había una forma especial que era la dz y este factor la inclinaba y luego la subíamos a todos los puntos del conjunto de valores que era otro plano y finalmente yo podía interpretar esa una forma como un campo de planos. En C2, o lo que es lo mismo, pues, R4. ¿Va? Y entonces, hacer una integral, la idea que habíamos manejado era que por ahí tomabas una curva y entonces lo que íbamos a hacer es, esta curva va caminando aquí, pero al mismo tiempo podemos ir integrando estos planos, así como le hacíamos en el caso real. En el caso real teníamos un campo de rectas y aquí subíamos estas rectas, todavía se podía ver, esta era la dx en el caso real, f dx dx y entonces la f dx la inclinaba y entonces, pues, teníamos aquí un campo de rectas que subíamos sobre los valores, que en este caso son los reales, de manera paralela y así en cada punto y entonces, este, por ejemplo, si fuera algo así, entonces decíamos que integrar era que ibas avanzando acá y al final, cuando tú metes muchos puntos y muchos campos de rectas, se genera una curva que va integrando este campo de rectas y al final, por ejemplo, voy a pintar este así, pongan, y entonces, por ejemplo, hacer la integral desde acá hasta acá sería subirte en esa curva y ver cuánto caminas. Entonces, aquí el análogo es que vas a ir integrando estos planos y te vas a subir en una curva que va integrando esos planos. ¿Sale? Ahora, un caso especial que tenemos que investigar si se va a dar, no se va a dar, en muchos casos se da, pero el chiste es investigar si se va a dar en general o no y eso tiene que ver con el teorema de Cochi de variable compleja que vamos a ver y de cierta manera también tiene que ver con un teorema que es una especie de recíproco, que es el teorema de Morera. Pero para preparar el caminar hacia allá quiero que vean las dos posibilidades de lo que puedes pasar, bueno, en variable compleja tal vez abrí otra más en el caso intermedio que les venía diciendo desde la clase pasada en el caso intermedio, por ejemplo, aquí tenemos una 1 forma real en R y entonces todavía podemos ver las cosas aquí en R2 a través de este campo de rectas tangentes la 1 forma diferencial es un campo de rectas que luego yo la puedo subir sucede que cuando estás en una 1 forma en R siempre existe una función cuyas rectas tangentes corresponden con el campo de rectas de la forma diferencial eso siempre pasa ¿vale? entonces, por ejemplo, eso pues va a tener que ver aquí con con el teorema de Cochi y va a resultar que en variable compleja también va a pasar pero puede haber unos casos que no se ven aquí aquí se podrían ver pero está difícil intentar verlos en R4 no van a tener que ver con estos porque estos se van a portar bien por esto ¿qué es eso de portarse bien? a eso es a lo que quiero llegar el día de hoy eso de portarse bien es ¿qué tal que pasa que yo doy un campo de rectas de la 1 forma diferencial que no tenga una gráfica cuyas rectas tangentes sean el campo de rectas bueno, eso no va a pasar en R porque en R siempre se vale pero entonces para que una probada de la idea es que hay 1 formas en R2 por ejemplo y esas 1 formas ya pueden ser un poco problemáticas en el sentido de que no va a existir el análogo a esta gráfica cuyos espacios tangentes correspondan con las funciones lineales de la forma ¿va? entonces lo que vamos a hacer es recordar así voy a motivar rápido una 1 forma diferencial en R2 una 1 forma en R2 era una función lineal de R2 en R y entonces yo lo podía ver como a través de su gráfica y su gráfica es un plano por el origen en R3 ¿vale? entonces habíamos dicho que eso era el espacio dual a R2 y que había tantos elementos como R2 de nuevo y una base era tomar esta que estaba a 45 grados y esta que estaba a 45 grados ¿sale? y ya con escalares podías llegar a haces una suma de la de 45 grados con este y una suma de la de 45 grados en esta dirección con este y podías llegar a cualquier plano digo ya nada más para recordar la forma de las funciones lineales de R2 en R ¿sale? nada más que estamos en un espacio vectorial entonces si yo le pongo A igual a 1 y borro esto esta X es la que les digo que está a 45 grados y abre hacia el eje X y esta abre hacia el eje Y ¿vale? bueno es lo que estamos diciendo bueno el chiste es que cuando esto ya se vuelve diferencial una 1 forma diferencial entonces lo que habría que hacer era poner el plano y en el plano ahora habría que poner los espacios tangentes ya individualizados entonces pones este espacio tangente y entonces en ese espacio tangente puedes poner una grafiquita de una función lineal ¿vale? ahora va a haber dos especiales aquí ya las especiales las había puesto amarillos ahora va a haber dos especiales una especial sería la voy a dibujar así como si abriera supónganse que el eje X es este supónganse que el eje Y es este y entonces el análogo a poner la recta a 45 grados en todos estos es poner una tortillita de estas amarillas en todos los puntos entonces tendrías un campo de planos así ¿sale? entonces en cada punto tienes un plano aquí otro aquí otro ¿sale? ahora de nuevo puede suceder que si tú te pintas una recta en esta dirección estos planos se fusionan en uno solo porque están como en el mismo y vas caminando para allá entonces te da la impresión de que no hay ¿sale? pero es pueden o sea el chiste es que con una forma general tú te mueves para allá y a lo mejor no tienes que ir escogiendo estos a lo mejor cuando te vas moviendo para allá se van inclinando más o a lo mejor hasta van girando ¿va? ¿sale? y la otra especial voy a poner otro aquí otro espacio tangente aquí la otra especial es la que abre en esta dirección que voy a poner de verde y esta iría hacia arriba así y luego aquí abajo ¿sale? y entonces una de ellas va a ser a ver aquí voy a poner ya esta va a ser de x esta va a ser de y y entonces una forma diferencial va a ser algo del mismo sabor de esto nada más que ahora necesito una función que depende de dos valores para este o sea va a ser una función que me incline este que es el de x y otra función que me incline este que va a ser el de y entonces podemos poner pues las letras que quieran a veces le ponen así b de x y de y y entonces esto sería una forma diferencial en r2 ¿sale? ¿si? bueno ahora me gustaría para que hagan clic con algo que ya saben ustedes ver que hay una manera de establecer una correspondencia entre vectores y covectores estos son covectores en el plano o sea uno formas la manera es con el producto punto por ejemplo si yo en el plano tengo un vector este es un vector yo puedo con ayuda del producto punto en el plano construir una uno forma ¿cómo? bueno pues el producto punto es una función bilineal entonces si este vector le voy a llamar f para que a ver si conectan con un ejemplo de física que tiene que ver con calcular el trabajo le voy a llamar f entonces aquí en el producto punto voy a poner f a ver el producto punto lo voy a denotar momentáneamente en esta clase con un producto digo con un paréntesis entonces aquí es f y luego aquí va a ser pues con un vector del plano ¿sale? ¿va? y bueno aquí este vector es más le voy a poner la otra letra para ver si se acuerdan voy a suponer que este vector del plano le voy a llamar d ¿sale? y no sé si se acuerdan pero en física hay un concepto que es el trabajo entonces haces una fuerza y luego por ahí hay otra dirección y quieres hacer el trabajo y dicen ah pues ese trabajo es la proyección del vector fuerza en el vector de dirección bueno si ese vector de dirección lo supones que es cualquier vector de R2 ¿sale? entonces dejar este quieto aquí y este es cualquiera en R2 eso te da una de estas como lo vemos por ejemplo si te agarras el conjunto de todos los perpendiculares a F ¿qué pasa? pues que en física si la dirección va para allá y la fuerza va para allá entonces no haces trabajo y en matemáticas pues son perpendiculares y el producto punto de F con un D aquí siempre da cero entonces en ese caso esta recta que corta el plano XY aquí es el kernel de la gráfica que va de R2 en R entonces este sería el kernel y sería la recta perpendicular al vector ¿sale? y dependiendo del tamaño de este yo tendría la altura ¿sale? o sea si yo hago F punto D y dejo libre D esto se vuelve un número real y a ver si estamos de acuerdo si yo me agarro la misma dirección de acá entonces tengo el el tamaño de F y lo que tengo que hacer cuando agarro un D aquí es hacer el producto pero entonces el tamaño de F la juega dependiente y el y el otro vector si yo lo pongo aquí o sea a ver si me entienden el tamaño de F sería una M ajá por X de las que yo sabía de las funciones lineales en una recta y esta X la pone el vector D que estaría en esa recta bueno entonces hacia donde voy es que aquí yo puedo ching aquí ya quedó un poco embarrado este dibujo pero aquí en este plano me quedaría una recta por el origen que voy a poner así y entonces esa recta por el origen la voy a pintar como he estado pintando las otras bueno y más o menos o sea aquí es un plano ¿no? bueno pero ahí está la tortillita el disco está inclinado aquí pues podría ser el dibujo medianamente bien y entonces aquí tengo un triángulo ¿vale? ahí está ahora está fijo F ¿sale? bueno entonces con esta idea a cada F bueno este iría hasta acá abajo bueno con esta idea a cada F un vector este es vector le corresponde un co-vector ¿cuál co-vector? este así con este fijo y es toda la discusión que acabamos de decir ¿sale? ahora ver las cosas así ayuda a que si ustedes ya tenían cierta imaginación al ver campos pues entonces cada vez que ves un campo aplicas esto y sacas tu campo de co-vectores por ejemplo si yo les pongo que el campo es el vector E1 apuntando para allá en todos los puntos del plano pues a ese le corresponde una forma ¿cuál forma? pues como en todos es el vector 1 pues entonces le correspondería a esta amarilla ¿sí? o sea bueno ahí por intentar hacer algo geométrico o sea este disquito estar inclinado ¿eh? ching es que este dibujo bueno ya ¿sale? ¿sí me entienden? más o menos estaría inclinado por aquí si pones este dibujo aquí te queda una recta 45 grados igual aquí y esa rebanadita en todas ¿sale? ahora viene la pregunta clave que aquí se ve y en R4 no la vamos a ver pero a ver si podemos decir cosas la pregunta es en este caso sencillo tengo yo un campo estoy aquí en el plano XY tengo un campo de funciones lineales o sea una 1 forma diferencial y en todos los puntos tengo esta y para allá también bueno si yo subo esa ahora esta idea de subir esta con líneas paralelas sería a ver ya voy a hacer aquí es que aquí ya es que me conviene hacerlo aquí que no haya nada arriba a ver aquí voy a intentar poner 2 o 3 ¿sale? a ver voy a hacer esto rápido voy a poner esas 4 y entonces aquí tengo esta que ya abre hacia arriba o sea esta ya está inclinada ¿va? bueno y aquí también aquí es la misma aquí es o sea si se entiende de lo que es la misma ¿no? o sea es que esta justo tiene asociado el vector que va para allá ¿sale? bueno estas las puedo subir al estilo de esta de manera paralela bueno y aquí quedarían pues algo así ¿no? o sea ¿sale? y bueno hagan lo mismo en los otros 4 si quieren hago este y ya y mueren ahora si se dan o sea ahora está más difícil porque a ver si yo veo el eje hacia arriba estas las voy a mover van a ser unos planos así los muevo para arriba pero en general esta forma fue muy sencilla en general si yo agarro este eje de acá y este eje de acá un plano puede estar hacia allá creciendo y el otro plano puede estar hacia acá creciendo ¿vale? entonces la pregunta es imagínense que usted tiene un procesador un procesador muy rápido y en cada una de estas la suben hacia arriba entonces les va a quedar en R3 o sea R3 tiene tres componentes te fijas en la X y la Y entonces eso te da el punto aquí bueno en ese punto tienes un plano de tu forma uno forma diferencial y la coordenada Z pues nomás lo subes entonces en cualquier punto XYZ tienes un plano entonces tienes en R3 un conjunto de planos uno por cada punto en R3 bueno eso luego le llaman campo de planos distribución de planos etcétera la pregunta es ¿existirá? ahora lo voy a apuntar existe una superficie que le voy a llamar M2 de dos variedad tal que sus espacios tangentes bueno sus planos tangentes integren a la distribución de planos y aquí nomás para o sea le pongo amarillo para que se entienda igual están hacia abajo fíjate que esa pregunta era la misma que hacíamos acá te pueden dar una uno forma y entonces en esa uno forma te dan aquí a esta altura una recta en cada punto luego esas las subes y al final te preguntas hay una curva cuyos espacios tangentes o sea rectas tangentes van integrando quiere decir que coinciden con este campo de rectas entonces aquí que va integrando quiere decir que aquí tienes una superficie y si esa superficie corta está recta por ahí en un punto el plano tangente en ese punto tiene que coincidir con el plano de la distribución dada sale bueno por eso hicimos este ejemplo intermedio lo que va a suceder ahora es que bueno a ver no me voy a adelantar a ver aquí pueden dar una ahí está no tan difícil ¿no? por ejemplo agárrate este aquí estás en este punto en el origen y luego lo mueves para acá y como no cambias la inclinación si tú haces estos como que dices chale pues estaban como en el mismo plano ¿no? y si tú agarras ese plano y dices que chines o madre agarra ese plano bueno cuando llegas a un punto por acá este plano tangente que coincide con el plano también va a coincidir con una de estas ¿si me entiendes? o sea aquí por ejemplo yo puedo agarrar a cualquier altura voy a pintar ese plano como un pedacito de así bueno supónse que lo dibujé bien ahí está y aquí si estuviera bien hecho el dibujo pues estos discos estarían completamente contenidos en ese plano ¿sale? bueno ¿qué va a suceder? que las uno formas diferenciales también se integran de hecho el espíritu de ver esto así es en ese espíritu de filosofía de que las uno formas se integran y justo es la idea que estamos dando aquí lo que tendrías que hacer es a ver ¿qué sería hacer la integral de estas dos formas o de cualquier otra? agarras un punto aquí otro punto acá y por ejemplo ya que lo pones aquí suponte que partes de aquí entonces el vector de la curva ¿si? este vector en este punto lo evalúas en ese plano entonces subes tantito en ese plano y luego cambias de vector porque avanzaste aquí un pedacito es como el proceso de aproximación que veíamos ahora ya me agarré vector tangente porque te puedes agarrar este o sea dos puntos y te da una curva secante pero ya no me importó y o sea es que las formas se comen vectores tangentes entonces ya nos vamos así y aquí tienes otro y entonces aquí donde dejas este sería por ejemplo este punto suponte que de aquí a acá subes esto a ver este fue subes de aquí a acá ¿sale? y entonces aquí te vas a cambiar de forma y vas a tomar la que está acá la misma filosofía chines que ahora no estoy hecho el dibujo la misma filosofía del dibujo que hicimos la vez pasada en R la vez pasada en R te ibas de aquí a acá y tú te ibas con esta ¿sale? y entonces subías esto y luego aquí podías tener una más empinada por ejemplo y entonces esa proviene de haber definido esta aquí pero en lugar de agarrar el siguiente vector tangente de aquí a acá ¿sale? y ver cuánto subes pues lo agarrabas ya aquí arribita ¿sale? y entonces hacer la suma de este con este pues era es como irte por aquí luego irte por aquí y es desde acá hasta acá y bueno tenías el proceso de límite y al final al final en el proceso de límite suponte que estas polígonas es al final tiene que ser tangente aquí al final se vuelve en esta curva y entonces al final si tú tienes esta gráfica hacerla integrales móntate en ella y déjate llevar y en cada momento vas integrando el campo de de rectas y la integral de la uno forma es esto desde acá hasta acá bueno esa misma idea la hacen acá y ahora vamos a hacer analogías cuando uno hace el campo o sea olvídate de los planos tienes el campo de fuerzas entonces tú pintas un vector aquí tienes que ir haciendo el producto punto el producto punto este con este y luego te agarras ahora de aquí a acá y va cambiando la dirección y vas haciendo esa suma de productos puntos al final obtienes una integral de línea del cálculo vectorial desde aquí hasta acá con esta cosa lo que estamos este intentando dejar claro es que esta integral que luego le llamaban así una gama que va a ver de f punto d sale y era una integral de línea si si y era el trabajo vale bueno si en lugar de verlo así lo ves como le estamos diciendo cambias del vector a tu campo de rebanadas vas a tener una rebanada por cada punto luego la subes y entonces lo que va a pasar es que la interpretación de esta integral es tienes en cada punto una rebanada y la subes entonces empieza a caminar en la curva y tienes una rebanada y nomás lo que vas a hacer es ir integrando esas rebanadas sale ahí les va otra idea a ver si les gusta fíjense la otra idea es a ver la voy a dibujar aquí me va a quedar un cochinero pero ya está está puesta aquí o bueno la dibujo acá a ver tengo esta curva que pasa si dibujo sobre esa curva el conjunto de valores entonces me quedaría un cilindro sale algo así nomás para que este y ese cilindro tengo que copiar esta curva que a ver que tal me sale ahí está sale ahora en cada punto de estos yo tengo un plano si y lo tengo que subir de manera paralela pero ese plano intersecta al plano tangente a esta superficie en una recta y esa recta es tangente al cilindro entonces yo la dibujo bueno y entonces aquí yo puedo tener esto así y en cada punto voy haciendo esa intersección y entonces me va a quedar aquí el mismo dibujo que yo tenía en la recta nomás si yo esta curva la estiro y este campo de rectas si en cada punto tengo puede ser más inclinada o menos y esta es la intersección del plano que iba aquí con la superficie que es la curva producto con la recta bueno eso lo hago para tratar de ayudarles en la visualización hacer la integral es integrar esos planos pero si te causa ruido integrar esos planos bueno agarra la curva pone el producto con la recta y los planos amarillos intersecran en una recta tangente a esa superficie y entonces sobre esa sabana vas a tener lo mismo que antes tenías nada más que ahora este esta un color que no hayamos usado esta 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 curva pues no es una recta ahora si te vale más es la agarras y la extiendes y regresas a este caso donde tenías aquí esta y la ponías hacia arriba y luego aquí otra y entonces dices bueno a ver es como si fuera un papel de baño ¿sale? y entonces ahora ya la entendiste ahí ahora y te va acá entonces pues aquí tienes un campo ¿qué va a ser la integral? pues la integral es lo que ya sabías ahí hay una curva azul cuyas rectas tangentes coinciden con este campo de rectas que son la intersección de los planos amarillos ahí si se vale ahí si va a haber una curva que haga eso entonces tú la pones ¿qué color les gusta para esa curva? no le hemos puesto ni un color a las curvas azul ¿era este? ¿sí va? era este era la curva ya integral también por eso se llama curva integral porque ya va integrando esas bueno entonces aquí sería algo así y aquí es un relajo porque tengo que irla poniendo con una cierta perspectiva que parezca que está ahí en la curva ¿va? bueno ya algo así supongan ¿vale? bueno con esta manera de ver las cosas ¿quién es la integral desde acá hasta acá? así como le puse acá de gama bueno a lo largo de gama y aquí sería de la forma es una uno forma y esta uno forma pues es la que está asociada a este campo de fuerzas bueno como empezamos el ¿sí o no? ¿va? ¿hay físicos aquí? no bueno bueno aunque no sean físicos ahí les va ahora imagínate que alguien te agarra de aquí a acá esta otra curva ¿sale? ahí te queda como un ojo en el plano ¿sale? ¿sí o no? y ahora si tú quieres integrar ahora de acá a acá te puedes ir de regreso por este si te vas de regreso por este sabes que te daría al revés pero ¿qué tal? si te quieres ir por acá vas a ir por otro cilindro y entonces aquí tendrías que empezar con el plano amarillo que corresponde este en la dirección del vector tangente y empiezas a subir ahora por ejemplo o a bajar dependiendo de cómo quede el plano ahí y te va a quedar otra curva azul que va a integrar ahora por la pared de allá atrás si quieren aquí bueno ya está medio difícil pero aquí quedaría algo así y tienes ese cilindro y tendrías otra curva azul por acá atrás ¿sale? ahora así como decíamos aquí la integral la puedes empezar en este punto o en este o en este o en este o en el que te convenga entonces si tú sabes que de aquí a acá acabaste aquí pues ¿qué tal si empiezas aquí? y entonces fíjense si yo me regreso por esta misma entonces si yo empiezo aquí entonces cuando voy por la curva azul que ya sé cuál es pues voy para abajo entonces cuando vengo en sentido contrario me va a quedar esta flecha para abajo entonces si voy de aquí a acá y luego me regreso ¿cuánto da la integral? a ver voy de aquí a acá me dio esta integral y luego te digo problema B ahora vas de aquí a acá por la misma curva en sentido contrario pero al revés o sea no es lo mismo o sea es menos lo mismo bueno o sea es menos este o sea si me regreso por aquí da cero entonces dirías ay pues no manches pues sí wey porque ibas para acá pues vas subiendo vas integrando si te regresas pues te regresas por lo mismo y vas cancelando pues sí pero ahora ¿qué pasa si te regresas por esta? entonces ya llegaste aquí y ahora tomas del campo de planos el que pasa por aquí y entonces tienes que empezar a pintar una curva como esta pero en el otro lado y la pregunta es te vas a ir moviendo ¿dónde acabas? acabas acá si acabas ahí la integral es cero y si acabas más arriba o más abajo ya no fue cero bueno y es aquí donde hace conecte con la física en física hay unos campos de fuerzas que les llaman conservativos y lo que quiero decir es que son independientes de la trayectoria o sea si voy de aquí a acá por esta morada o por esta el trabajo es el mismo entonces por ambos caminos llego a este equivalentemente si voy de aquí a acá y luego me regreso por esta entonces si parto de aquí tengo que regresar exactamente acá ¿sale? entonces puede ser o no que la integral de esta sea cero o no sea cero ¿vale? ahora voy a retomar la idea que traemos que estamos usando fuertemente en la en variable en variable decimos bueno tienes una f modifica estos planos en r4 pero en los ejemplos que hemos visto resulta que esta f cuando ya dejas el plano bien ese plano lo puedes ver como el plano tangente de una gráfica de una función de variable compleja por ejemplo cuando hacíamos la integral de 1 entre z de z este 1 entre z es un plano que ya dejas bonito ahí lo pones bien tu campo de planos bueno ese plano si te fijas en la gráfica de la función logaritmo natural de z resulta que su plano tangente lo llevas al origen y coincide con el campo de planos 1 entre z de z porque calculamos la derivada del logaritmo natural de z ¿va? esa idea la puedo ver aquí ¿en qué sentido? yo tengo un campo de planos una unoforma existirá una superficie ahora es en r3 cuyos planos tangentes coincidan con esto con estos si si es así esta curva debe de estar contenida en la superficie va a haber una familia de superficies que pasa con esta condición inicial y entonces y entonces ahí no suena nada descabellado decir bueno si tengo una superficie y yo voy a integrar en esta curva pues nomás me trepo a la superficie voy subiendo por ahí de repente voy bajando ahora cero tengo que llegar al mismo punto muy bien donde está el problema que no todos los campos de planos tienen una superficie que los integre es decir una superficie cuyos planos tangentes coincidan con estos así como aquí este plano sale y entonces la magia de variable compleja es que si este cuate que te va inclinando los planos es una función de variable compleja derivable ya la armaste va a tener una primitiva que es lo mismo que acabamos de decir va a tener una superficie en R4 cuyos planos tangentes los bajas y todo bien y entonces va a ocurrir algo parecido a esto agarras dos puntos y si te vas con dos curvas puedes llegar a la misma integral nomás hay que tener cuidado de que pasa o sea aquí me agarré un campo de formas que no hacen un relajo justo justo cuando le pones aquí uno entre z es un ejemplo de una que si hace un relajo porque te puedes agarrar una curva por acá y otra curva por acá y si le pones este por ahí el el cero pues ya no va a ser cierto que vete por esta y regresa por esta y te da cero porque si agarrabas un círculo te vas por medio círculo y luego te regresas por el medio círculo y te daba dos pi pero ahí está pasando algo raro bueno tenemos que discutir eso bueno tiene que ver ahí con dar estas discusiones pero es que aquí todavía se ve o sea aquí les puedo dejar de tarea déjenme ver qué hora es dependiendo de qué hora sea este construir un campo de planos que no sea integrable ahora si son físicos y tienen un ejemplo a la mano de un campo que no sea conservativo pues aplican esta receta y hacen sus planitos y tiene que salir ahora si no tienen tampoco un ejemplo de campo que no sea conservativo pues entonces háganle como quieran ya sea con campo o con forma no no lo que pasa es que a veces en el cálculo vectorial se hace hincapié en el trabajo luego también en el flujo y luego por ahí salen ciertos conceptos que van a tener que ver con ciertas medidas importantes como la divergencia el rotacional en el plano la divergencia se vuelve tiene que ver con el teorema de Green el rotacional tiene que ver con el teorema de Stokes y luego hay el teorema de la divergencia y luego por ahí llega alguien bueno llegan bueno un conjunto de personas fueron construyendo distintos teoremas empezando por el que hemos estado usando fuertemente a ver lo voy a apuntar aquí con esto vamos a acabar se queda para la gente que luego vea la clase dar un ejemplo de una una forma diferencial en el plano tal que su campo de planos cuando lo llevas hacia arriba sea tal que no puedan encontrar una superficie que lo integre se queda eso de tarea y antes de irnos hemos estado usando ese resultado en variable compleja también se va a valer f y este teorema bueno aquí si quieren este un integral de una curva gamma que vaya de a a b vale este teorema se vale desde la variable real ya lo hice al revés perdón la dislexia sale bueno a esos teoremas fíjense este le llaman teorema fundamental del cálculo este también le llaman en algunos lados teorema fundamental de variable compleja y luego el autor del libro que luego seguimos en algunos casos se sigue más en otros a veces un pedazo en fin que es el de Tristan Nilham él dice que que si a eso le llaman fundamental este de Couchy sería todavía más fundamental con lo cual estoy de acuerdo pero de cierta manera este teorema de Couchy también es como parte o se puede ver enmarcado en un teorema muy general que engloba estos y no solo engloba estos sino engloba muchos teoremas que en algún momento le pusieron la palabra fundamental en cálculo por ejemplo este aquí hay otro teorema de esos aquí este teorema que estamos este viendo les dice que para ir de A a B si hago la integral de esta unoforma pues es este evaluar la función tal que sus planos tangentes coinciden con los planos de la distribución o sea es algo como esto pero ya interpretado no en R sino esta función iría de R2 en R ¿sale? y esta sería una unoforma en R2 ¿vale? y bueno les voy a decir esos los teoremas este que ya es un poco distinto es como la misma cosa nomás la unoforma está en un espacio más grande y el teorema de Green y el teorema de la divergencia otros les llaman de Ostrograz y Gauss este el teorema de Stokes en R3 todos esos teoremas se se ven como casos particulares de un teorema grandote que se llama el teorema de Stokes y el teorema de Stokes da una igualdad entre dos integrales y una de las integrales es de la derivada exterior de una forma y en la otra tienes la forma y aquí integras en una región que es más gordita que le podemos poner este una región omega y esta la integras en la cáscara en la frontera este es un teorema que condensa muchos teoremas de esos y vale la pena a lo largo de los años porque la verdad creo que cuesta trabajo ir embonando es como un rompecabezas donde cada teorema puede ser un caso particular por ejemplo este lado de aquí corresponde con este sale y lo voy a apuntar así especialmente este lado de aquí corresponde con tener una cero forma las cero formas van a ser funciones entonces cuando estás de este lado vas a el borde de una región la región va a ser de dimensión uno y va a ser el intervalo y el borde son dos puntos entonces aquí la frontera del intervalo son dos puntos el a y b donde vas a evaluar y eso es igual a la integral de la derivada de esta pero esta es una función su derivada va a tener que ver con esta este campo de rectas si va a ser esa derivada esta derivada de la cero forma es una uno forma y esa uno forma la vas a integrar en la región que en este caso sería el intervalo y es lo que hemos estado haciendo aquí ¿sale? esta idea de subirte aquí en estas rectas estas rectas es una manera de visualizar la la forma y entonces esto es un caso particular de esto bueno podemos ver algunos de los casos que tienen que ver con campos por ejemplo aquí pensar este con campos hay divergencias rotacionales etcétera y ver si cuando yo lo paso a este lenguaje de las formas puedo yo decir algo y bueno entonces los teoremas importantes de cálculo son casos particulares de estos por ejemplo el teorema de Stokes el teorema de Stokes en R3 el teorema de Stokes te dice que un integral de línea en una curva es igual a una integral de superficie de una cantidad vectorial asociada al campo que integraste en línea bueno ese campo que integraste en línea es integral de líneas de este sabor como la del trabajo ¿sale? haces como una especie de integral de un campo vectorial trabajo circulación y de repente tienes por ahí una superficie y ahí haces una integral de superficie que lo puedes ver como un flujo ¿qué tanto flujo? pero ese vector que va a atravesar la superficie tiene que ver con el rotacional de la anterior pero ese borde donde haces la integral de línea de nuevo es la frontera de la capucha que es como una superficie y entonces va a resultar que el rotacional que es como el flujo que integras en la superficie va a ser este lado el rotacional va a ser como la derivada exterior ¿vale? y aquí vas a tener una unoforma que integras en la capucha y así como ese la divergencia se puede ver de la misma manera etcétera y pues hay un sabor de este acá también la única diferencia que hay que tener es que es como el sabor pero hay que tener cuidado porque en todas las demás los valores son reales y aquí los valores son a los complejos pero bueno podemos ahí ver qué pasa y ver de todas maneras cómo se enmarca ¿va? bueno ¿alguna pregunta? bueno pues ya estuvo pues vámonos acá vamos a ver vamos a ver